Hola chicos, hoy estaremos hablando de Standex Internacional. Standex se fundó en 1955. Código de Standex SXI. Precio de inversión de SXI ahora es de 94 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Standex. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.